Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a su canal. Soy el King del Troleo. Gracias por sintonizar este canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien, señores. Bueno, caballeros, vamos a tocar el tema de Noti Rancho. Señores, Noti Rancho ha salido a decir, según ha mostrado un formato, señores, donde está diciendo que supuestamente don Epifanio debe dinero. Pero estamos hablando de dos mil, señores, dos mil veintidós. Al parecer ese ya tiene tiempo, señores. Ya estamos a dos mil veinticuatro, dos años que ha pasado. Bueno, Noti Rancho, como eso que Noti Rancho es tan mentiroso, pues ya no se le cree nada, señores, nada, nada. Su credibilidad está por los suelos. Ha hecho muchas cosas muy perversas, señores, Noti Rancho, como ha hablado mal de los niños, señores. No sé cómo hay gente que quiere a Noti Rancho. Cómo hay gente que le da mucho, digamos, de credibilidad a Noti Rancho. Cómo hay gente que lo apoya cuando este barbaján de Noti Rancho sinvergüenza dice cosas bien feas a su hijo de don Pifas, a Benny, señores. Y también ha dicho blasfemia, ha dicho cosas bien perversas a la ex esposa de don Pifas, que es en paz, descanse. No hay que tocar a la gente que ya falleció, señores. Pero este personaje, mentalidad satánica, maniática, psycho, ha ofendido muy feo, señores, a la esposa de don Pifas, la que ya falleció, señores. Ha dicho cosas bien perversas, señores, que yo no lo recomiendo, que no lo recomiendo, que es muy pesado esa palabra que dijo, señores. Es una blasfemia, señores. Y no sé cómo hay gente que cree a Noti Rancho y que le da credibilidad a Noti Rancho, por favor, señores. He visto yo a don Pifas que dice, critica cosas, pero no hablar acerca de los muertos de esa forma, de esa forma tan cruel y perversa. Señores, voy a mostrar algunas pruebas, señores. Voy a mostrar pruebas donde Noti Rancho ha dicho cosas muy feas acerca de los que ya fallecieron. Y también ha dicho cosas bien feas del niño Benny, o sea, un niño. Pero él se encabronaba cuando le hacían memes a su hijo, se encabronaba. Pero a él le gusta decir cosas feas a los niños. Pero cuando lo dicen a él, así no le gusta, ¿verdad? Así no le gusta. Porque, como están hablando de él, pues ahí no le gusta, ¿no? Bueno, señores, vamos a escuchar un audio donde Noti Rancho dice cosas bien perversas. Y después de este audio, si hay gente que realmente, si hay gente que realmente quiere a Noti Rancho, si hay gente que le cree a Noti Rancho, si hay gente que cree sus acciones, pues déjame decirlo que están enfermos. Así de fácil se lo digo, Brown. Así de fácil. Vamos a escuchar los audios que Noti Rancho ha dicho acerca del niño Benny, señores. Dices, güey, que no muestra a Maru, porque ya es mayor de edad, dijiste palabras antisonantes, ¿verdad? Y que por qué es que a Maru. Mira, güey. Tú muy bien sabes esto de tu perra madre que yo no muestro a mis parejas. Yo nunca te mostré la de chica de dentro en persona, ¿verdad? Yo ni te mostré a la chica de dentro, ni te mostré a la mamá de mis hijos en persona, ni tengo por qué mostrar a mis parejas. ¿Sí entiendes? Yo no soy un perro mal nacido como tú. Que tú por dinero vendes a tu mongolo, pinche cagado, gana chamaco cagado y ñado, vendes el culo de tu hijo. ¿Escucharon, señores, lo que dijo acerca de un niño? ¿Escucharon? ¿Cómo dijo? ¿Que vente qué? ¿Que vente qué y que cagado y cosas así? Señores, si después de haber escuchado este audio, ustedes siguen apoyando a Noti Rancho, déjame decirle que ustedes no tienen conciencia. Déjame decirle que ustedes están apoyando a una persona que maltrata a los niños. Los niños no tienen nada que ver. Los niños no tienen nada que ver. Y si se dan cuenta, no es que defienda a Don Epifanio, pero hay que decir las cosas como son. ¿Han visto a Don Epifanio hablando de su hijo de Noti Rancho? Que, por cierto, ahora Noti Rancho ha mostrado fotos de sus hijos. Dice que no muestra fotos, que no muestra fotos de sus exnovias. Bueno, todo mundo sabemos que Noti Rancho solamente saca fotos de mujeres para tapar el ojo del macho, porque él es puto. Ahora, señores, ¿ha mostrado ya fotos Noti Rancho de varias mujeres, sus exnovias que ha tenido? ¿Ya lo ha mostrado? ¿Ya mostró foto? ¿Ya mostró varias fotos? También ha mostrado la de Bento, ha mostrado a Elizabeth, ha mostrado a más personas, señores, a más mujeres. Así que Noti Rancho ha mostrado ya las mujeres. Pero, señores, no se vayan con la finta. Noti Rancho le quiere hacer una faena. Lo que está haciendo Noti Rancho es, como ya lo descubrimos, que es bisexual, que le gustan los hombres también. Igualmente a las mujeres les gustan los dos. Entonces Noti Rancho está tapando el ojo al macho, diciendo que llevando a Amaru y también mostrando fotos de las mujeres con quien él ha estado. Pero sabemos nosotros que él lo está haciendo para tapar el ojo al macho porque fue descubierto por su misma exesposa. Quien más conoce realmente cómo es una persona es la propia esposa que vivió muchos años con él. Le conoce de todo, de todo, de todo, señores. Cuando está enojado, cuando está deprimido, cuando está contento, cuando está triste, cuando anda borracho, cuando no toma, cuando está... De todo, de todo le conoce, señores. Una esposa le conoce de todo a un hombre. ¿Por qué? Porque el tiempo que ellos viven, viven, dice una persona, me dijo una persona, dijo un hombre de experiencia, ya un señor de edad, dice. ¿Sabes cómo puedes conocer a la mujer realmente como es? Hasta que te cases con ella. Porque andando de novios y de eso, no sacan el verdadero cobre lo como son ellas. No vas a conocer a la mujer. Hasta cuando estés casado, le vas a conocer exactamente todos los defectos de la mujer. Así lo dijo un hombre que ya tiene experiencia de casado, un viejito. Yo siempre escucho mucho los consejos de los viejos porque los viejos tienen mucha experiencia. Han vivido los años que yo no he vivido. Es de sabio escuchar a viejos. Señores, y entonces, como yo, dicen que yo soy casado y que tengo hijos, pues yo qué sé. Pues no sé cuál hijos y no sé qué esposa porque yo casado no estoy y ni quiero casarme. El casamiento es algo muy, muy, muy importante. Una decisión más importante en la vida que se toma y yo todavía no estoy para casarme. O sea, yo, un tipo como yo, casarme, yo no soy una persona de que soy hogareño. Soy persona de que me gusta pasármela bien. Entonces, dicen que hasta tengo hijos y que estoy casado. ¡Qué barbaridad! Me da risa cuando escucho eso, ¿no? Porque casado yo no me para nada. Bueno, señores, ahora, sin salirme del tema, a toda la gente que está diciendo que Notirrancho es buena persona, después voy a sacar otro audio donde él está blasfemando en contra de su ex esposa, de don Epifanio. La mujer que ya falleció, Notirrancho, dijo que don Epifanio estaba lucrando hasta con la muerte de su ex esposa, señores. Y dijo cosas bien feas, donde ofendió bien feo a su hija y a su esposa de don Epifanio, la que murieron. Dijo cosas bien blasfemias, señores. Eso lo voy a poner en un próximo video, ese audio. Porque la mera verdad, señores, van a escuchar ustedes mismos lo que ese barbaján dijo acerca de una persona que ya falleció, señores. No le tiene ni respeto tantito a una persona que ya no está en este mundo, señores. Barbaridad es una persona, Notirrancho, que es un psycho, un hombre locuaz, una persona perversa, una persona que hasta puedo decir que no tiene corazón de humano. Es una persona muy maldita. Y luego se ocurre decir, Notirrancho, o sea, hazme el maldito favor, no me vengan con chingaderas. Dijo Notirrancho que don Epifanio debe y que pague su deuda. Oyes, cabrón, ¿de qué hablas? Si tú le debes a don Epifanio. O sea, ¿qué pinche testimonio tienes tú para venir decir que pague cuando tú debes, güey? Esas son para la gente que es una persona que es pulcro, una persona que es responsable, una persona que no tiene deudas, que paga sus deudas, que cumple como su palabra que dice, si debe, se paga. Pero tú, güey, diciendo que don Epifanio tiene deudas, güey, no te queda decir eso, cabrón. No tienes sustento, no tienes relevancia. Tú eres un deudor. ¿Cómo se te ocurre tú dar clases de morales de pagar, güey? Cuando tú eres el menos indicado, cabrón. Tú le debes a don Epifanio y andas diciendo que él debe, güey. Cabrón, lo que debes hacer es hacerte, ya dejarte de hacerte el pendejo y pagar tu pinche deuda que le debes, cabrón. Eso es lo que debes hacer. Ponerte a trabajar con un verdadero hombre, bueno, que hombre no eres, y pagar tus deudas. ¿Cómo se te ocurre estar criticando que don Epifanio debe cuando tú debes, güey? O sea, ¿qué credibilidad tienes? No la tienes, cabrón. Fíjate la paja de tu ojo, cabrón, antes de criticar. No me vencas con chingaderas. Señores, y después de esto, que no te chancho. También vino la Maru, la Maru vino de California, fue a visitar a este barbaján. Fueron al restaurante IHOP, que es comida norteamericana. Muy bueno, por cierto, comida norteamericana. No es de cachenos, de alta alcurnia, ¿no? Pero es una comida regular. Ahora, que por cierto, en Puebla hay un IHOP. En Puebla, en su estado de Notichancho. Hay uno de ese restaurante también en Puebla, hay uno. Ahora, señores. Entonces, Notirancho viene a decirle. Viene y se van al restaurante, ¿no? Yo te creo, ¿no? O sea, Maru llegó. Porque Maru tiene dinero, trabaja. Hay que ser sincero, trabaja. Tiene dinero, sabe ahorrar. Ahora, Notirancho fue al restaurante. Y resulta que se le olvidó la billetera. Como dicen por ahí. Siempre dices que se te olvida la billetera. Cuando se le olvida la billetera. Es un plan comalla que no tiene dinero. Y hay que ser sincero, señores. Hay que ser sincero. Aquí no estamos criticando si tienen dinero o no. Pero hay que ser sincero. Uno respeta, ¿verdad? Uno no andamos con altanería ni con soberbia. Sobre todo hay que ser justo. Hay que ser sincero. Hay que ser sencillo, humilde. Pero hay que decir las cosas como son, cabrón. Notirancho no tiene dinero, señores. ¿No ve que su patrón ya lo descansó? Que ya no trabaja los siete días que tenían que trabajar. Que trabajaba de lunes a viernes. No, de lunes a jueves, señores. Porque según él dice. Que mucho trabajo. Que ahora el pobrecito. El cuerpo está bien cansado. No que decías tú, güey, que eres trabajador. No que decías tú, güey, que te gusta trabajar. No que decías tú que te gusta ganar dinero. No me bancas con chingaderas. Veinte años Estados Unidos. No has hecho ni madres. Eres la vergüenza de todos los mexicanos, cabrón. Eres la vergüenza. Un ejemplo no a seguir. ¿Y qué pasó, señores? No estoy recho. Se le unido la billetera. ¿Y quién pagó la cuenta, por favor? ¿Quién pagó la cuenta? Véngame esa cuenta. Lo pagó Maru. Si ese pendejo, güey, que no llevaba dinero. ¿Por qué no tiene, señores? No tiene. Vamos a ver. Hay que decir las cosas como son. Aquí no andamos con chingaderas. Porque a mí me gusta decir las cosas como son al chingadazo. Quien sea, no me importa. Yo no soy agachón. Yo digo las cosas. Quien sea, no me importa. Digo, las cosas se deben decir de frente, así. Sin mamadas. ¿Sí? Y no tirancho. No tirancho. Por favor, no tirancho. ¿Qué pasó con no tirancho? No tirancho, lo que pasó es que no tirancho no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero? No le gusta trabajar. ¿Y quién pagó su cuentita? Fue Maru. No tirancho tiene deudas que pagar. Su departamento, que tuvo que pagar depósito y un mes adelantado de renta. Luego, compró sus muebles. Compró su carro. Está saturado de dinero, señores. O sea, no tiene. No tiene dinero. Veinte años en Estados Unidos y no ha hecho dinero. Fíjate que voy a reconocer lo que dijo una suscritora de Don Pifas. Que dijo que ella viviendo en México tiene más dinero que no tirancho. Así lo dijo, señores. Así de cabrón. Está cabrón. Estuvo. Ese video dijo las cosas como son. Muy buen video. Muy buen video de la señora que dijo las cosas como son. Y hasta eso, señores. Que la señora no ofendió a Maru. La señora tiene lealtad. No ofendió a Maru. Porque dice que Maru le regaló una máquina de coser. Lo mandó. Y no lo ofendió. No ofendió a Maru. Pero, señores. Yo le voy a decir una cosa sin salirme del tema. Si a ustedes le mandan cosas de Estados Unidos, señores. Y luego ustedes traicionan a tal personaje. Que esa gente que le regaló el regalo a ustedes. Ustedes traicionaron al personaje. Y el personaje es, digamos que es una suscriptora de Notichancho. Olvídense porque el día que Notichancho los quiera atacar a ustedes. Cuando algo envían en México. Pues tienen que darle la dirección. Entonces al darle a ustedes la dirección. Estos personajes los pueden exhibir a ustedes. Con la dirección que ustedes le dieron. Eso se llama no tener ética. Cuando uno tiene ética. Uno no revela información. No revela información. Ni en las fuentes de información. ¿Por qué? Porque no es ético mostrar o decir quién te pasó la información. En el periodismo eso así es. Está prohibido revelar fuentes de información. Inclusive si la policía le pregunta. Prohibido. Es por ética. Eso hay que darle un poco de clase de ética a Notichancho. Bueno. Ni sabe qué significa ética. Bueno señores. Y no siento menos aquí en la gente señores. Bueno. Entonces con ese audio que ustedes escucharon. Como Notichancho le dijo a Benny. No sé. Como hay gente. Que todavía siga. Creyendo a Notichancho. Apoyando. De las cosas. De barbaridades. Que sale de su boca. Diciendo a un niño. Ofendiéndolo a un niño. De esa forma. Es como depravación. Decirle tantas cosas tan feas. Muy. Muy feo. Esas palabras. Decirle así a un niño. Si Don Pifas le ha hecho video a él. Que le diga las cosas. Si lo va a decir. Que lo diga a Don Pifas. Pero no a los niños. ¿Cuándo he visto yo a Don Pifas? ¿O cuándo han visto ustedes? Que Don Pifas critique a los hijos de Notichancho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Cuánto han visto ustedes que Don Pifas revela información de las personas donde han mandado muchas cosas como sorteo? No lo ha hecho. Inclusive. Fíjense. Vamos en una observación aquí. Yo sé. Que los hijos de Don Pifas. Están mandando información a canales contrarios. ¿Sabes cómo se me hace eso? Se me hace una chingadera. Que sus propios hijos. Estén en contra de él. Y mandándole información a los canales contrarios para hacerle daño. Señores. Lo que le hace falta a los hijos de Don Pifas. Es que Don Pifas le ponga cintura. Hay que ponerle cintura. Señores. Porque ¿cómo es posible? Que sus propios hijos de Don Pifas. No están dando información a canales contrarios. Para fregar a su propio padre. Sea como sea. Es su padre. Sea como sea. Si tu padre te trató mal o X. Es tu papá. No puedes darle información al enemigo de tus papás. Entonces se me hace bien. Se me hace gacho eso. Que los hijos de Don Epifanio. Estén en contra de su propio padre. Y que estén mandando informaciones a los canales contrarios. Para fregar a Don Pifas. Eso se me hace una blasfemia. Bueno señores. Don Pifas. Yo aquí les recomiendo que pongan mano dura. Que más rudeza. Más rudeza. Que salga y que no tenga miedo. Diga las cosas como son. En su canal. El otro de Quitando Máscara. Diga las cosas como son a Notirancho. No. Baje la guardia. Diga las cosas más rudo. Más rudeza. Para que lo respeten. Dígale a sus pinches mamadas. Así a Notirancho. Así como yo lo estoy diciendo. El pinche Notirancho. Que es un hijo de la chingada. Diciendo cosas. Males. Diciendo cosas feas. A Benny. Pues no manches Notirancho. Te pasas de cabrón. Güey. Si vas a criticar. Agárrate con personas. Youtubers. Mayores. Que son de mayores de edad. No con los niños. Tú te metes con los niños. Y no sé cómo hay gente. Que te apoye. Y que diga que lo que estás haciendo está bien. Ya no me vengas con chingaderas. Por favor. Bien. Eso audio que le puse. Si después de ese audio. Ustedes siguen siendo. Siguen apoyándolo. Por favor. No puedo entrar. Mentes. No puedo cambiar. Pero. No creo. Que a ustedes les gustaría. Que la gente hablara mal. De sus hijos. Así o sí. No creo. ¿Verdad? Bueno señores. A los niños. No. Hay que criticarlo. No hay que meterlo. A los niños. No se tienen que meter con los niños. Señores. Ellos no saben. Ahora. Si. Tienes problemas con el youtuber. Pues. Dile las cosas. Haz un video. Un réplica. Y dile las cosas. Bueno señores. Espere. Porque. Más adelante. Vamos a poner. Los audios. Donde Noti Rancho. Blasfema. En contra. De su ex esposa. De Don Epifanio. Y. Noti Rancho. Sigue diciendo. Que tiene. Que dice. Que tiene abajo. A Don Pifas. ¿Cuál cabrón? Si tú. Te la pasas. Hablando de Don Pifas. En todo tu pinche video. Así como yo hablo de ti wey. Así como estoy hablando de ti. Lo mismo. Estás haciendo tú wey. Estás hablando de Don Pifas. Estás. Hablando de él. Que la Mari. Y que el esto. Que el otro. Estás hablando de él también wey. O sea. De que te haces wey. De contenido. No tienes tampoco. Entonces déjate de chingadera. Tú estás hablando de él wey. Si no hablas de él. Pues no. No tienes. No tienes reproducciones. Y denle gracias a Dios. Que yo no estoy haciendo en vivo. Señores. Yo no he hecho en vivo. Yo no he hecho en vivo. Pero no. No me sigan ahí. Picando la cresta. Porque. Porque tal vez haga en vivos. Yo no estoy haciendo en vivo. Ese mercado se los dejo a ustedes. A Noti Chancho. Que hace sus en vivos siempre. Que hace su blog. Subo en vivo. Yo no hago en vivos. Ok. Yo no hago en vivos. Pero yo creo. Que muchos seguidores. Incluyendo tus seguidores. Tuyo Noti Chancho. Incluyendo muchos seguidores de otros canales. Le gustaría ver un en vivo del King. ¿Verdad? Le gustaría ver al King en vivo. No lo he hecho. No me toquen la cresta varones. No me toquen la cresta. Porque van a despertar a León. A León. Y. Piso en vivo van a hacer desmadre. Yo tengo ambiente para poner en vivo. Pum pum. Por ahí los dejo que ustedes sigan siendo en vivos. Pero sí. Aquí. Tú Noti Rancho. Te pasas de cabrón. Con los niños. Lo que dijiste de Benny. Güey. No mames. Te pasas de cabrón. Güey. Tú sí te pasas con una mentalidad psycho. Pinche psycho. Cabrón. Ya sabes. Señores. Esperen porque. Vamos a mostrar el otro audio. Donde Noti Rancho. Noti Rancho. Blasfemó. En contra de su ex esposa de Don Pifas. Que ya falleció señores. Y dijo cosas bien feas. A esas pobres personas. Mente demoníaca de Noti Chancho. Señores. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Saludo a todos que siempre siguen mi video. Saludo a un personaje que siempre viene a ver mis videos de Puerto Lico. La isla del encanto, chico. También a este. ¿Cómo se llama el otro? Que siempre. Que tiene como un. Cara así como de un bebé. Ese también saludo. A todos ustedes que siempre me comentan. Gracias. Yo leo sus comentarios. Cuando tengo tiempo señores. Los leo su comentario. Gracias por su humilde comentario. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se le da las gracias por tomar el tiempo de ver el video. Gracias. A todos. Nos vemos. En un próximo video. Recuerda. No mentir. No robar. Y no corrupto. No a la corrupción señores. Sobre todo. Con sencillez. Honradez. Sin altanería. Y sin la soberbia. Quintetro leo.